bienvenidos más a un vídeo tutorial en este tutorial vamos a aprender cómo crear una tabla de precio en este caso vemos paquetes de hosting o dominio no lo cual podemos dar ejemplo un paquete simple premium ultimate y con los ejemplos no entonces vamos a hacer como estas tablas de tipo listas vamos a hacerlo y también que sea responsive o sea que cuando está en modo móvil se pueda visualizar en una sola columna que la filosofía de mobile files y listo y esto lo hacemos simplemente conflictos así que veamos cómo hacerlo bien para este ejemplo tengo mi documento html documento básico y unos g estilos en el cual vamos a vincularlo la etiqueta link y la gestión se llama y estructura no acuerda que html es estructura y css es la apariencia o el diseño bien en este caso voy a utilizar live server para hacerlo en tiempo real y lo que voy a escribir aquí los cambios se va a ver a la derecha con live server que visual studio con bien no se voy a esconder este panel para trabajar simplemente aquí entonces voy a crear una etiqueta main que la etiqueta grupper brupper brupper etiqueta section y por ejemplo una h2 con una clase que sea geal ya que es el título del paquete en este caso el pan el pan en este caso el plan simple guardo y va a estaqueando entonces en este caso yo tengo una lista desordenada y voy a dibujar el i por 6 está bien el i por 6 aquí me permito y aquí escribo los detalles de este paquete y aquí aparece entonces esto tenemos etiqueta section va a ser como el paquete cada paquete entonces aquí lo que voy a hacer es replicarlo porque es similar guardo y aquí tengo entonces yo luego voy a cambiar el texto en este caso me dice simple en segundo le hace una lista va a ser por ejemplo premio el precio va a ser por ejemplo tengo una etiqueta link una clase cash y etiqueta spam que es el nombre del precio del paquete y dominios gratis y ya está guardo y aquí está ahora a ver recapitulemos tengo en etiquetas main que es el contenedor de tu wrapper que contiene esas tres etiquetas section que es cada paquete en este caso como una tabla no y tengo el título que es h2 nivel 2 es simple premium ultimate y una lista con las características listo tengo mis tipos de visual studio code hacemos lo siguiente css y es electro universal y before y after que son sus elementos ya el margin padding para todos los elementos y box size que indica el borde de box que indica que el ancho va a ocupar tanto el padding como el borde ya entonces tenemos un body en este caso un background etiqueta main no? que la etiqueta contenedora flex ten center y también por ejemplo un mínimo de altura en viewport ok entonces una vez que esté centrado vertical resultalmente y me olvide aquí vamos a darle un tamaño de fuente más grande para que se vea mejor voy a darle 22 y ahí se aprecia mucho mejor el código no había percatado y ya está entonces continuamos tres etiquetas section vamos a darle un color de fondo un color una fuente vamos a hacer un family sans serif un ancho de 300 píxeles y un margin para que no esté pegado de 10 píxeles listo ahí tenemos el título de cada tiene una clase header entonces vamos a ver así un margin bueno 0 un texto centrado también lo que quiero es un tamaño de fuente 25 píxeles que el texto sea mayúscula con la propia text transform y píxeles perfecto ahora para darle un color de fondo a cada título vamos a agregarle unos estilos en este caso al header voy a dar un estilo más en inglés 1 1 2 y voy a darle acá 3 ok dicho de esta forma es para darle el color de fondo a la clase que tiene 1 voy a darle un color de fondo ya definido azul y así para la clase 1 ya tengo ya definido y para la clase 3 también tengo ya definido bien pero vamos a darle el color vamos a darle el texto el color tamaño fuente al precio de cada paquete para que salte entonces hacemos lo siguiente cash, span porque en la clase tenemos un icono de la clase cash y span que es el precio que es 49 dólares por mes por ejemplo y aquí vamos a darle un tamaño primero un elemento vamos a convertir el elemento en bloque como es un span lo hacemos por efectivo el elemento en línea y en las listas vamos a darle por ejemplo un chilenona un texani que está centrado por ejemplo un border bottom pixel solid color negro padding padding de 10 píxeles y un font size 18 píxeles ya eso si va quedando y esto que es un enlace para la carita vamos a darle el efecto de un botón y un enlace ok y vamos a darle esto este es correcto dirección no color con un color de fondo perfecto perfecto un tamaño de fuente 20 píxeles mayúscula mayúscula un elemento en bloque para que sea grande y un par de 10 píxeles y ya está así va quedando entonces en este caso cuando doce el cursor encima creo que cambia un efecto a ver que tengo un color definido y ya está y un color blanco un valor exésima listo cursor encima y ya está pero que pasa que pasa lo agrandamos y que pasa pero que pasa si lo ponemos modo responsive tenemos un modo responsive uy lo que pasa es que no me no me estea dimensiona automáticamente entonces que es lo que pasa perfecto flexbox tiene la propiedad flexwrap es rawwrap quiere decir que hasta que se ajuste entonces como hacemos que este elemento respete su ancho y si no hay este más espacio salte a la siguiente línea vamos a darle la propiedad de flexwrap urap guardamos y ahí está quiere decir que si no hay el espacio suficiente vas a darle la siguiente línea y ahí está el paquete simple de modo móvil premium y ultimate y si yo no quiero responsive y ahí está y si quiero responsive ahí está bueno si te gustó este video tutorial no olvides seguirme y suscribirte y darle like que se viene mucho contenido como este así que nos vemos chau chau